Mi nombre es Thierry Futeu y soy camagunes, nací en Camagún, en Douala. Y con 18 años salió de su país persiguiendo un sueño, ser jugador de rugby. Recorrió media África e intentó saltar la valla de Melilla hasta en tres ocasiones. Bueno, fue la tisra que consiguió tocar la valla, porque las dos veces no llegó, porque no paraba siempre la policía cuando nos acercamos. Le consiguió un 24 de mayo de 2018. Titi pasó de ser ilegal en España a formar parte de su selección de rugby, con la que va a disputar el segundo mundial de la historia del país. La vida nunca es fácil, ¿no? Siempre vamos a encontrar dificultad, problemas, siempre nos vamos a caer, pero no hay que bajar la mano, siempre hay que levantarse. Una filosofía que identifica a esta selección, que ha sufrido desde escándalos arbitrales hasta la reciente muerte de un compañero. Hemos dicho, chicos, ahora todos los partidos que vamos a jugar, vamos a jugar. Pocaba y juntos con él. Y juntos intentarán derribar este domingo a Georgia para ser campeones de Europa. ¡Gracias!